¡Bienvenidos a un nuevo Play Quiz de Streamers! ¡Esto se pondrá interesante! ¿Estarás listo para este reto? ¡Play Quiz! ¡Primer streamer! ¡Carrera! ¡Es Rubius! ¡Molly! ¡Perchita! ¡Roger! ¡Mallichi! ¡Kwakiti! ¡El Sein! ¡Mangel! ¡Pipe Punk! ¡Iyo Juan! ¡Es Comanche! ¡Billín! ¡Siguiente foto! ¡Susie Rocks! ¡X 얘�oro! ¡S! ¡X-Cry! ¡Carola! ¡Carola! ¡Por supuesto! ¡Es Reavers! ¡El Chocas! ¡Renry! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente foto! ¡Auron Play! ¡Abi! ¡Muy elegante, ¿no? ¡Alana la rana! ¡Se trata de Noni! ¡Mictia! ¡Mictia! ¡Ezari Game Plays! ¡Claro! ¡Vicky Palami! ¡Claro! ¡Vicky Palami! ¡Germán Garmendian! ¡Germán Garmendian! ¡Polacor! ¡Miquel!! ¡Mentro! Menos trece ¡Misa Sinfonía! Roberto Sein Siguiente foto Canecro Shadon Esormar Exocer Se trata de carches Revent Cristinini Juan Guarnizo Es Taryuki Por supuesto, el Mariana Es Spring Siguiente pregunta Arochip Siguiente foto Bye Virus Nubia Alexby Conter Llegamos a la pregunta bonus Escribe tu respuesta De todo corazón se les agradece No hay otro play quiz como ustedes Le mandamos un besote Definitivamente mi canal favorito Aparte que soy muy buena Play quiz Hombre Oye, hacéis un gran trabajo que lo sepáis Y yo que me alegro Todos los streamers te queremos Play quiz Cuando play quiz me amaba Grande play quiz Te queremos Play quiz te queremos Te queremos Play quiz te queremos Porque este es un canal espectacular que nos ayuda mucho a los streamers a crear contenido Play quiz Play quiz Play quiz Los queremos mucho Play quiz El mejor canal del mundo Me gusta este test Me gusta Play quiz Play quiz trivia Muchas gracias Ay, play quiz era broma Ha venido play quiz I love you eh Muchas gracias play quiz Ahí veis el clip Play quiz Me encanta verte en los play quiz de streamers No olvides comentar tu resultado Acompáñame con más retos dándole click a cualquiera de estos videos Espero verte ahí Los quiero mucho